Yo no maldigo mi suerte, Colona Bilu nací Y aunque yo ronde la muerte, no tengas miedo a molir Soy una glipe o un viluque de China plosería Y todo lo que viene de China te dura luego tres días porque es una porquería Soy una copiaba lata de un resfriado normal Pero si eres ya viejete, se te puede complicar Soy veneno, soy contagio, epidemia y calamidades Soy tan malo, que me dicen el Ortega Smith de las enfermedades Nací en Buan, como la añoro, que remedio Y lo que más he hecho de menos de Buan Es el programa de Buan y medio Cuando salí de mi tierra, volví la cala pensando Con todos los chinos que había Y los pocos que estoy dejando Entre los que vienen pa' España Y los que yo me he cargado Ya mismo en vez de China Eso va a ser un descampado Adiós mi China querida Dentro de mi sangre te llevo metida Bueno en verdad la que me lleva metida la sangre eres tú a mí Y ahora soy un emiglante Y al que vende las mascarillas Le pedí a mi parte Que se está borrando el cabrón Miedo Tienes miedo Miedo De tenerme Pero No tienes miedo De fumar las cachimbas Que la chupa toda la gente Miedo Te doy miedo Asustado Asustado Y cabizbajo Y cabizbajo Pero si en tu casa De dos o tres días Hay un yogu caducao Te lo come y al carao La gente le tiene miedo Al chino que hay en la esquina Y si entras a comprar algo Encima el chino se arrima a tu vela Siempre a la velita tuya Siempre a la velita tuya Y no se va aunque te muera En la OMS La Organización Mundial de la Salud Hay una chiquilla que enseña a combatirme A la multitud María de la OMS Que desgraciadita Muchacha Tú eres prohibiéndolo todo Te quiere y pui Que le dice a la gente Que se eche arco en las manos Y no vea como me cuece a mi En los carteles han puesto un nombre Y nadie quiere mirar Colona Viluyolé Colona Viluyola S-A-R-S-C O minúscula V2 es mi nombre real Y con mi nombre también Coge gratis el wifi del hospital Aunque no entiendo Cómo a España he llegado China está lejos Y yo iba para otro lado Llegaba justo Mi enfermedad Mi enfermedad Cuando el gobierno Prohibió el despido Por baja médica ¡Qué casualidad!